hola soy Alaska y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy como lo dice en el título vamos a estar leyendo The Valley Yard de Sylvia Plath este es una de mis lecturas más anticipadas desde hace meses les pongo un poquito de contexto básicamente yo no sabía qué leer ahora que terminé 10 negritos de Agatha Christie y el terror de Doom Witch de Lovecraft y estaba un poco perdida por la vida entonces como esta es una de mis más anticipadas lecturas de este año decidí al fin empezar The Valley Yard para quien no lo sepa es una de las lecturas contemporáneas más populares del último siglo y coronó a Sylvia Plath como la reina de la literatura triste esto me lo estoy inventando porque evidentemente no existe pero este es el sad book girl por excelencia ha servido de inspiración a un montón de otros escritores y artistas a lo largo de la historia desde que se publicó en el 63 I think so 63 lo vamos a estar leyendo en inglés últimamente llevo una racha bastante buena leyendo libros en inglés ya leí el primer capítulo lo empecé ayer por la tarde y con solo leer ese primer capítulo tenía más que claro que este libro me va a hacer sufrir y lo voy a sentir hasta en el corazón también es uno de los libros favoritos de Lucinda de Lucinda entre libros una de mis booktubers favoritas de todos los tiempos y también de Jack Edwards el hombre más interesante que existe aquí en youtube y el único straight white man que yo acepto en mi vida y definitivamente sí o sí tengo que leerlo así que eso es lo que vamos a estar haciendo en este blog de lectura justo ahora voy a tener como tres horas libres primero tengo que escribir la reseña de 10 negritos de Agatha Christie porque hoy tengo planeado subir eso en el feed de instagram y luego vamos a seguir leyendo esta maravilla entonces this is the outfit for that y en fin sin más nada que decir creo que es momento de que Silvia nos haga llorar así que vamos a ello empecemos Silvia nos haga llorar así que vamos a seguir yo entiendo porque dicen que este libro es tan triste Es que la narradora está deprimida y es muy evidente que no se siente bien Y es doloroso leer el dolor ajeno, por lo menos para mí lo es Por ejemplo, acabo de leer algo increíblemente doloroso Pero brutalmente escrito porque es una maravilla, está escrito increíble, escuchen Hay algo que razonar sobre ver a las personas que se sienten más y más crazy sobre el otro Especialmente cuando eres la única persona extraña en la sala O sea, díganme que esto no es triste Es sumamente triste Silvia Plas Me gusté Gente, me desmaquillé, me puse el pijama y... Espérense, vamos a poner esta cámara bien puesta Oye, esta iluminación... No No había estado blogueando porque me desmaquillé, me puse el pijama y lógicamente no me veo tan fabulosa como antes Pero acabo de llegar al capítulo 6, página 59 Y acaba de ocurrir un madre plot twist que me habría encantado tener en cámara mi reacción Porque quedé tiesa, miren como llevo el libro, la verdad es que no tan adelantado Y mi plan de esta noche es hacer una maratón y terminar el libro de una vez En cuanto a opiniones Los cinco capítulos que he leído me han fascinado De verdad que Silvia Plas tiene una pluma maravillosa y sin duda alguna por lo que llevo leído Tengo más que claro que esta es una lectura sensible para algunas personas Ya que habla sobre temas difíciles, problemas alimenticios, las enfermedades mentales Y a lo mejor algunas personas que no están preparadas para leer esas cosas De Belgiar puede que desencadenen pensamientos Así que les recomiendo que tengan cuidado si quieren leer este libro Y definitivamente no es un libro para todo el mundo Ya que nuestra protagonista, Esther, es bastante cuestionable Los pensamientos que pasan por su cabeza pueden incomodar a más de una persona Ya que no es ninguna santa De hecho diría que es una mujer un poco clasista y racista Pero lo interesante de leer el libro es ver la perspectiva de una persona Que está sumida en una depresión implacable Ver el mundo a través de los ojos de Esther es increíble Y algo que no había leído antes La verdad es muy diferente Con esta actualización creo que podemos seguir con el vlog de lectura Turbio Turbio Que? Hermano gente acabo de leer algo que me dejó loquísima espérense que les muestro esta parte back at college i started asking the senior here and a senior there what they would do if a boy they knew suddenly taught them he'll sleep with 30 times with a some slutty white dress one summer smug in the middle of knowing them this senior say both boys were like that you couldn't honestly accuse them for anything until you were at least pined or engaged to be married oh shit cuando leí eso se me cayó un poquito la cara pero luego esto and actually it wasn't the idea of body sleeping with somebody that bothered me what i couldn't stand was body pretending that i was so sexy and he was so pure when all the time he's been having a fair with that 30 waters and must have felt like laughing in my face este libro es una maravilla what es que mi cara cuando yo leí este barra boop ah 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 Hablemos de las primeras 120 páginas de The Belger Ayer leí hasta el capítulo 10 Son 20 así que podríamos decir Que voy por la mitad del libro Llevo esto El último capítulo que leí anoche Fue muy emocional Ocurren cosas muy densas y muy explícitas aquí Me encanta cómo escribe Silvia Plath Es una historia cuestionable Donde los personajes se ven sumidos por sus emociones En especial la protagonista Esther Está siendo demasiado Literalmente es de los libros más reflexivos que me ha tocado leer Estoy 100% segura que todas las reseñas que dicen que este libro es fenomenal Tienen toda la razón Pero con 110 páginas leídas les puedo asegurar Que este no es un libro para todo el mundo Siento que The Belger es el tipo de lectura Que a las personas muy woke Y que tienen muy claro lo que está mal en el mundo Probablemente no disfruten este libro Es decir, si no les ha gustado Lolita de Vladimir Nabokov Ni Las Virgenes Suicidas de Jeffrey Eugenides American Psycho, El Perfume, La Naranja Mecánica Ese tipo de novelas con protagonistas cuestionables Y que estamos leyendo perspectivas de malas personas Probablemente no disfruten The Belger Y les parezca un libro problemático Desde mi punto de vista y como lectora Que he disfrutado las novelas mencionadas anteriormente Las que he leído entre paréntesis Me está gustando mucho leer The Belger Porque creo que ya ustedes tienen claro que yo soy una lectora Que siente que debe leer de todo Es decir, yo tengo más que claro que la literatura no solo puede hacerte feliz Ni reír, ni creer en el amor Porque el mundo no se compone solo por esos elementos Y hay que leer absolutamente todo Estoy muy feliz de estar leyendo The Belger Quiero terminar el libro hoy Son las 10 de la mañana Yo me tengo súper fe Son 10 capítulos Estoy súper enganchada y me acabo de tomar mi cafecito Así que vamos a seguir con el vlog Gente, llevo esto del libro Lo que acabo de leer me dejó un poquito traumada La verdad Como Silvia le hizo para escribir esto O sea, es muy fuerte, ¿ok? Es un libro muy fuerte Si lo van a leer Lean por favor las advertencias Porque es un libro muy fuerte Uff De verdad que la protagonista no está bien Y me siento súper mal Porque no está recibiendo la ayuda que debería This is too much Definitivamente this is too much ¡Suscríbete! 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 No sé ni cómo voy a grabar esto Acabo de leer el final del capítulo 19 Me queda esto del libro No sé si se aprecia Probablemente sean menos de 10 páginas Sí, seguramente lo son Lo que acaba de pasar me dejó muy trastornada ¿No voy a llorar? Por supuesto que no Así que vamos a leer el capítulo 20 Que es el último capítulo de The Beljar Estoy un poco asustada Creo que sé qué va a pasar Espero equivocarme ¡Vamos! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Terminé de ver ya No puede ser No me lo creo No me lo creo No puedo creer que acabo de terminar De verdad ya ¿Cómo puede ser? ¡Oh, por Dios! ¡Qué libro tan bueno, en verdad! Ok Depósitos Una maravilla Ya saben, yo no sigo ningún código de color Y definitivamente esto es un cinco estrellas, ¿ok? ¡Wow! Mi opinión principal es que el libro está escrito magníficamente Siento que Silvia Plath tuvo la mejor elección Al decidir que Esther iba a ser la narradora del libro De verdad que leerla es tan contradictorio y difícil Y de verdad que tiene un implicamiento emocional muy profundo Que a lo mejor no todo el mundo es capaz de apreciar Y definitivamente este no es un libro para todos Es muy denso, muy difícil, muy explícito Y en general no todo lo que pasa aquí es bueno Más que todo siento que es un libro de estabilidad mental, ¿saben? A fin de cuentas no es una historia tan triste como yo pensé que iba a ser De hecho, el final es muy esperanzador Termino precioso Un término precioso Y en fin ¡Wow! Cinco estrellas No estoy segura si superó Radio Silence Es que leí Radio Silence este año y es mi mejor lectura del año Pero este podría ser tranquilamente un segundo lugar Mi segunda mejor lectura del año ¡Wow! Es maravilloso Solo les puedo decir que tienen que leerlo, ¿ok? Tienen que leerlo Eso sí, por favor vean los trigger warnings Todo lo que les dije alrededor del video, ¿verdad? Si tienen depresión o están pasando por algún tipo de mal momento emocional justo ahora Tal vez no deberían estar leyendo The Bellyard Leanlo cuando se sientan bien Pero definitivamente siento que este es un libro que cualquier persona Que se ha visto envuelto por algún tipo de enfermedad mental Debería leerlo Y wow, cinco estrellas Super merecido Y nada Si es primera vez que me ven aquí en YouTube pueden suscribirse Y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video No olviden también que aquí abajo están todas mis redes sociales Pueden seguirme en cada una de ellas En especial en Instagram y en Goodreads Porque ahí siempre estoy activa También me pueden seguir en Twitter Donde soy menos lectora y más fangirl Y pueden seguirme en TikTok para verme ser una payasa Muchísimas gracias por ver este video hasta aquí Sé que fue una locura emocional este libro Y wow, vayan a leerlo Nos vemos la semana que viene en la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!